El madrileño que descubrió las fuentes del Nilo, el país. En los años 60 y 70 un nutrido grupo de pintores se mudó o se compró una casita en esta bonita localidad de 360 habitantes con calles empinadas y pintado completamente de blanco que más bien parece andaluz que madrileño. Es estar dos minutos en el pueblo y empezar a buscar carteles de es vende. Ahora, Olmeda quiere ser también conocido como el pueblo donde nació el jesuita Pedro Páez, el primer europeo que vio las fuentes del Nilo azul hace 400 años. Años más tarde, durante un viaje a Etiopía, el embajador le habló del jesuita Pedro Páez, oriundo de Olmeda de las Cebollas, el nombre previo de este pueblo, que lo cambió para dejar de oír las mozas de sus vecinos, que fue asesor del emperador Susinios y que durante un viaje con éste descubrió lo que no habían logrado ni rey Ciro, ni Alejandro Magno ni el mismísimo Julio César. Así que un día llegó al pueblo y les contó lo que había averiguado. Páez nació el mismo año en que Olmeda se independizaba de la jurisdicción de Alcalá de Henares, en 1564 con 24 años partió hacia Goa, India, y nunca pisaría de nuevo España. Olmeda celebra hoy una comida popular para festejar el aniversario del descubrimiento de su ilustre vecino. Se servirá un plato etíope, MISR Huat, un puré espeso de lentejas. Gracias a los hilos que ha tirado el alcalde, Miguel Ángel Alonso, que también está ultimando los detalles de una ceremonia del café. Se hace con los granos recién tostados cuenta David Mulchi, suizo y consul de Etiopía en España, donde tiene negocios inmobiliarios, que hoy asistirá al festejo. Ya hay una ruta de Pedro Páez que recorre el pueblo y termina en una plaza que rebautizaron con el nombre del ilustre misionero. Hace cuatro años, en 2014, celebraron el 400.